Uso y mantención de la vivienda Humedad ¿Qué daño produce? Manchas degradan el ambiente, causan olor a humedad, destruyen nuestras pertenencias y lo que es peor, ponen en riesgo nuestra salud y la de los nuestros. Es fundamental durante el primer año favorecer el secado de los muros y otros elementos de humedad incorporados en su construcción. Importante, ventilar diariamente su hogar abriendo ventanas, sobre todo después de utilizar la ducha y la cocina. ¿Cuándo aumenta la humedad? Prevención y mantención ¿Cómo prevenir la humedad? Ventilación de la vivienda Abrir las ventanas y rejillas diariamente Ventilar los baños, sobre todo después de las duchas calientes Ventilar la cocina si se hierve agua o alimentos Mantener siempre despejada la celosidad de ventilación Uso de estufas Prender y apagar las estufas de gas o parafina en el exterior Si hay una estufa encendida, mantener una ventana abierta No colocar recipientes con agua o secar ropa encima de la estufa Evitar la creación de humedad No secar ropa dentro de la vivienda No es recomendable tener plantas adosadas a los muros Planchar en lugares ventilados Aprovechar luz solar Limpie periódicamente los sifones de lavaplatos y lavamanos, porque se acumulan residuos Use rejilla en todos los desagües No use el receptáculo de la ducha como lavadero de ropa Cuando cierre las llaves, no apriete en exceso Repase con silicona los contornos de los receptáculos de la ducha por lo menos dos veces al año Mantención de las ventanas Limpialas y lubricarlas regularmente Mantener despejados los desagües de los marcos de las ventanas Corregir los sellos con silicona Mantención de puertas Lubricar bisagras y cerraduras Aplicar barniz o pintura en las puertas No se vayan las puertas, ya que siempre vuelven a su estado original Techumbre ¿De qué se compone? La techumbre es la parte más expuesta a las condiciones ambientales ¿Qué daña la techumbre? 1. Viento, sol, lluvia, polvo, sequedad, humedad 2. Caminar sobre ella No está diseñado para eso 3. Fuertes sismos 4. Colocar objetos pesados sobre la cubierta Ejemplo, antenas 5. Existencia de nido de pájaros 6. Objetos que caigan sobre la cubierta Acumulación de sojas, ramas, etc. 5. Canales y bajas de agua de lluvia No se debe colgar ropa u otros elementos en los ganchos de sujeción de las canales y bajas de agua ¿Cómo inspeccionar la cubierta? Inspección visual desde abajo o con una escalera 6. Andamios ¿Qué observar? 7. Planchas quebradas, desprendimientos, desplazamientos Se recomienda pudar los árboles cercanos de la vivienda y retirar nidos de pájaro Tener especial precaución al instalar ductos que atraviesan el techo 8. Canales bajadas de agua de lluvia Limpiar hojas de canales y bajadas de agua de lluvia antes de la temporada de lluvia y durante ellas Pintar o reemplazar según corresponda 9. Instalación eléctrica El sistema eléctrico de su casa está diseñado y calculado para determinado uso y servicio seguro de acuerdo a la norma SEC ¿Qué ocurre si no hago prevención y mantención a la instalación eléctrica de la vivienda? Incendios o accidentes Por conexión defectuosa Toda modificación a la instalación original debe realizarse por un eléctrico autorizado por la SEC Corte eléctrico Por exceso de artefactos conectados o con desperfectos se produce una sobrecarga en el circuito eléctrico Y saltan los interruptores automáticos del tablero generando cortes de electricidad Ahorro energético Maximizar el ahorro de luz natural Reemplazar ampulleras con filamentos por unas eficientes de bajo consumo Preferir colores claros en paredes y cielos porque reflejan la luz Ubicar correctamente las lámparas especialmente en zonas de trabajo Utilizar en forma eficiente los artefactos domésticos Ejemplo, lavadora con carga completa y agua fría Apagar las luces al salir de la habitación Hervir solo el agua necesaria o utilizar un termo para mantener el agua caliente Elegir artefactos domésticos con etiquetas de eficiencia energética ¿Qué hacer ante un corte de suministro eléctrico? Revisar tableros de interruptores automáticos 1. Examenar tablero eléctrico 2. Verificar posiciones interruptores 3. Revisar todo artefacto enchufado y ampolletas 4. Apagar luces 5. Apagar interruptores 6. Conectar solo algunos artefactos y probar 7. Bajar completamente el interruptor y volver a subirlo 8. Circuito activo En caso de sospecha de la existencia de un escape de gas Ventilar 9. No encender aparados eléctricos 9. Encender y cortar suministro eléctrico 10. Revisar que estén cerradas todas las llaves de gas 10. Califón, cocina, etc. 11. Cerrar la llave de paso principal 12. Avisar desde un teléfono vecino 11. No de su casa 12. El servicio de emergencia de la compañía de gas que abastece su vivienda 13. No intentar ubicar la fuga y llamar a un técnico 14. En caso de sismo, cierre la llave de paso principal 15. Pintura 15. La superficie de las paredes y el cielo 16. Esté pintada con un papel mural 16. Se descascara, engloba, agrieta o mancha, envejece o se humedece 16. Duración definida 16. Toda pintura o esmalte tiene duración definida, envejece, pierde el color, se degrada 17. Y pierde las propiedades, impermeabilidad y brillo 17. Para cada superficie hay un tipo de pintura o barniz, según su exposición 18. A. Al exterior o interior 19. B. A la humedad o al exceso de sol 20. C. A. Luminosidad u oscuridad 21. Tonos de la pintura 21. La exposición a la luz, la humedad y el tiempo hacen cambiar de color la pintura 22. Prevención exterior 22. Pintura, paredes, látex o esmalte al agua 23. Si es pintura lavable, óleo similar 24. Limpiar la mancha usando esponja y un poco de agua 25. Si no sale, aplicar al agua un poco de jabón neutro 25. Remover la pintura suelta o humedecida con cepillo o espátula 26. Proteger los muros de la absorción de humedad, en especial muros que dan al sur con el 27. Dejar la pared, una vez secas, aplicar a las paredes pintura especial de exterior 28. Pintura madera, barnices y óleo 29. Si el barniz tiene la misma base de color 29. Rebarnizar 30. Si el barniz no tiene la misma base de color 30. Raspar y pulir totalmente con lija para madera 31. Aplicar impregnante 30. Aplicar 3 a 4 manos de barniz con tinte para rayos UV 30. Gracias por su atención